Música Dientes de cordero sobre la ciudad Árboles de fuego para Navidad Toyas que destellan en la noche azul Aburrullada estrella vieja cruz del sur Los pueblos ahora se excitan en la frente a la TV Aunque el plan sale deprisa el plan va saliendo bien Que en este cordero cruzan la ciudad Gritan su deseo de justicia y libertad Despertar de un sueño turco y sin nariz Carnaval del hambre se fue la perdiz Dígete si horcas fuerte en el corral El poder es ciego, no puede escuchar Me duele la risa, me duele cantar Basta de cordero, basta de saltar ¿Y ahora quién se viene? ¿Y ahora quién se va? Dientes de cordero, muerdas y soltar Sangre en la vereda En el palacio gris Sangre en la escalera, en la tuya y bajo tu nariz Files de muerte y cordilla Crecen en el interior Feudos medievales donde te llaman Señor La escuela no abre, cierra el hospital En el palacio gris Sentirse el latido lobo en la llora Me duele la risa, me duele cantar Basta de cordero, basta de saltar ¿Y ahora quién se viene? ¿Y ahora quién se va? Diente de cordero, pueblas y soltar Día Egero, ¡Ohh! 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 ¡Ohh!! ¡Ohh! 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 Como quema el sol Luz del nacimiento Será tu dolor Que la noche es larga Como quema el sol Luz del nacimiento Será tu dolor Que la noche es larga Oh, 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 oh Oh, oh, oh